Este 8 de junio, vuelve a latir el corazón del hincha peruano. Somos 33 millones de guerreros que gritan con toda su fuerza, un único himno, un único sentimiento. Perú. En vivo y en directo, desde Quito, Ecuador, Perú. El martes 8 de junio, en América, el canal del hincha peruano.